Hola a todos y a todos, como ven traje una silla, con cuidado, la margué con los brazos de forma paralela, puse todo el cuerpo para hacer el esfuerzo, porque cual es la idea hoy? Dar algunos ejercicios que tengan que ver con personas que tienen movilidad reducida y obviamente si somos cuidadosos normalmente con la clase de gimnasia general, donde trabajamos distintas capacidades en forma directa o indirecta, hay que ser más cuidadosos todavía, si hay alguien de la familia que nos pueda llevar, que esté cerca, igualmente vamos a hacer con la misma tónica de siempre, sencillos sencillos, para que cada uno se pueda manejar con independencia, pero la idea hoy es que se mueva la gente que le cuesta un poquito más, no? Así que traemos la silla, nos sentamos en la misma y en una posición cómoda, nos apoyamos dejando las manos al costado y tratamos de tomar la rodilla y levantarla un poquitito, y con la rodilla levantada movilizamos el tobillo de esa pierna girando 5 veces para un lado y 5 veces para el otro. Es muy importante que si alguno de los ejercicios que vamos a mostrar no son de tu agrado o te molestan, lo suspendas y esperes que llegue el siguiente. Lo importante es adaptar esto lo mejor posible a cada situación. En los casos donde la movilidad está reducida, donde la edad es muy avanzada y hay que tener precauciones, lo ideal sería que hagamos un plan o una clase para cada persona. como no los podemos ver, tiramos algunas consideraciones generales para que tengan cuidado. Después que movilizamos los tobillos, apoyamos los talones en el suelo y giramos para un lado y para el otro. Siempre con comodidad. Para esto buscar la silla fija, más cómoda que te quedas por el otro lado. Siempre está el agua al lado, creo que sale en el plano y si no va a quedar con el costadito. Si hay alguien que me ayude buenísimo y si no, bueno en algún momento nos vamos a levantar para buscar el agua. Yo la tengo en el suelo, pero estaría bueno que vos la tengas en una mesa cerca. Después movilizamos la regulación de las rodillas, dejamos los pies paralelosos, paralelosos en el suelo, las manos al costado, la espalda como corresponde con buen uso y de ahí suave el pie adelante hasta apoyar el talón y vuelve para atrás. Cambio al otro y vuelve para atrás. Talón, apoyo planta. Talón, apoyo planta. 5, apoyo planta. 6, apoyo planta. 7, apoyo planta. 8, apoyo planta. 9, apoyo planta. 10, 3, apoyo planta. Bien. Relajo caminando con las manos del tronco adelante. No saco las manos de las rodillas. Me relajo y de ahí ayudándome con los brazos. Camino con las manos hacia atrás y hacia atrás del muslo o los muslos y levanto el tronco suave. Vuelvo al respaldo. Apoyo las manos al costado y de ahí rodilla y piso. 2 y piso. 3 y piso. 4 y piso. 5 y piso. 6 y piso. 7 y piso. 8 y piso. 9, piso. 10, piso. Vuelvo a apoyarme en los muslos. Camino con las manos para adelante. Me apoyo sobre las rodillas y me relajo. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelvo a apoyarme en los rodillas. Camino con las manos sobre los muslos y me levanto nuevamente. Obviamente, si tienes la suerte de poder levantarte y si lo peor tengo las manos. Buenísimo. Pero hagámoslo lento y conducido. Conducido significa que controlo cada movimiento. Lo hago lo más analítico posible. Una vez que vuelvo a estar sentado y acomodado, dejo la relación al costado del cuerpo y de ahí giro los hombros suave para atrás. Primero uno y después el otro. Vamos con el izquierdo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos con el derecho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Me ponen las rodillas. Me separo del respaldo. Miro para adelante con la pera ni muy lejos ni muy cerca del pecho o del esternal y de ahí relajo adelante y vuelvo conducido para arriba sin apoyar. Cuando voy para abajo, soplo suave. Quedo abajo, tomo aire y cuando voy para atrás vuelvo a soplar. No me apuro. Ese fue el primero. Vamos con el segundo. Conducido y dejo. Muy bien. Muy bien. Vamos con el tercero. Suavemente. Vengo soplante. Tengo aire y subo soplante. Vamos con el cuarto. Conducido y lento. Si te sale muy fácil mientras yo hago uno, vos puedes hacer dos. O sea, puedes ir más rápido. Si te cuesta, puedes ir más lento también. Vamos con el último. Muy suave y conducido. Y lo mismo al levantar. Me apoyo nuevamente contra el puño. Otro espaldo. Vuelvo a girar ojo. Ambos a la vez. Tres para atrás. Tres para adelante. Me apoyo en la silla. Me alejo del respaldo. Dejo la cadera adelante. Los brazos que quiten contra la silla. Aprieto fuerte los puños. Tomo aire antes de empezar. Subo los antebrazos soplando con el puño apretado. Girándolos para adentro. Y vuelvo a bajar. Volviendo a la posición paralela. Nunca dejo de apretar los puños. Soplo el subir. Y tomo aire a bajar. Ese fue el número dos. Vamos los tres que nos faltan. Tres. Vuelvo. Cuatro. Vuelvo. Cinco. Vuelvo. Me bajo las manos. Me bajo los brazos. Ya no tengo el respaldo atrás. Y pruebo el hombro para atrás. Lo mismo con el otro. Lo mismo con los dos. Bien. Me apoyo en las rodillas. Cierro y aprieto los puños. Y ahora. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Respirando normalmente. Bajo. Uno. Y vuelvo. Dos. Y vuelvo. Tres. Y vuelvo. Cuatro. Y vuelvo. Cinco. Y vuelvo. Seis. Y vuelvo. Siete. Y vuelvo. Ocho. Y vuelvo. Nueve. Vuelvo. Diez. Vuelvo. Lajo brazos. Lajo las manos apoyadas. Y sin sacar las manos de las rodillas. Hombros para atrás. Tres veces. Hombros para adelante. Y siempre en esta posición. Braseo suave. Como cuando trotaba hace tiempo. Muy suave. Y ahora a veces. Apoyamos nuevamente. Tratamos de llevar los brazos arriba. Relajar las manos. Y mantenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y apoyo. Otra vez. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y apoyo. Otra vez. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Apoyo. Llevo los brazos al costado del cuerpo. Y de esa posición. Como si hubiera una pared imaginaria. La empujar. La empujo. Y vuelvo. Al empujar soplo. Y al volver tomando. Va. Dos. Y vuelvo. Va. Tres. Y vuelvo. Va. Cuatro. Vuelvo. Cinco. Apoyo. Me apoyo. Relajo. Relajo todo el cuerpo. Vuelvo a caminar suavemente con las manos. Hasta apoyar en las rodillas si puedo. Y mantengo. Un. Dos. Tres. Me apoyo. Y ayudándome con las manos. Me vuelvo a levantar. Cuando estoy sentado o sentada. Vuelvo las manos al costado de la silla. Camino con la cadena suave para atrás. Hasta apoyarme nuevamente en el respaldo. Y cuando estoy apoyando en el respaldo. Llamo a alguien de la familia que nos pase el agüita. Yo me voy a levantarme para buscarla. Y si tengo una mesita al lado. La dejo sentita para tener la mano. Ya sin descansar. Recordá que de una botellita o un vaso. Debes tomar de asorbito. Tengas o no tengas eso. Pero no hay que apurarse. Tengas o no. Si hasta acá venimos bien. Vas a poder continuar. Si estas cansada o cansado. Vas a quedarte mirando. Y cuando estiremos al final te vas a sumar a lo que propongamos como flexibilización. O sea como flexibilización. Tengamos el agua. Se la damos a nuestro asistente. O la dejamos en la mesita. Yo la voy a dejar al costado. Y ahora. Seguimos apoyados atrás. Apoyamos las manos sobre las rodillas. Y vamos a ver si podemos levantar los brazos un poquito más. De a uno. Y con los puños a los lados. Ante estos puños. Y levanto. Uno. Bajo. Ante el otro. Bajo. Puedo respirar normalmente. O tomar aire. Subir. Subir soplando. Y bajar tomando aire. Y ahí ya tenes el ritmo ventilatorio para la discusión. Suavemente. Con lo que deseas. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Dos más de cada lado. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Últimos dos. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Relajando los brazos. Las manos sobre los pulos. Hombros para atrás. Y ahora. Me vuelvo a separar un poquito del respaldo. Dejo las manos apoyadas en las rodillas. Y giro los hombros. A un lado. Vuelvo. Al otro. Y vuelvo. A un lado. Vuelvo. Al otro. Y vuelvo. Respiro normalmente. Eso es. Si tengo alguna molestia, lo suspendo. Vuelvo. Al otro. Voy. Voy. Andando atrás. Con la cadera. Y la levanto con las manos. Voy a buscar las rodillas. Como al principio. La levanto. Un cachitín. Apoyo. Voy a la otra. Levanto un cachitín. Apoyo. Apoyo. Apoyo las manos. Subo en la silla. Voy bien atrás. Busco un asistente que me tome de las manos. Y si lo puedo hacer es un asistente. Mejor. Tomo aire antes. Trato que el aire vaya al abdomen y no al pecho. Y con el ayudante. O sola o solo si podemos. Nos paramos. Y nos sentamos. Con mucho cuidado. Nos paramos. Y nos sentamos. Quedan tres todavía. Nos paramos. Y nos sentamos. Nos paramos. Cada uno a su ritmo. Última vez. Nos paramos. Nos quedamos parados. Y el asistente se queda si lo necesitamos y no nos marcamos por nuestros propios medios. Aflojamos. Aflojamos todo el cuerpo. Corremos la silla. Solas. O solos. O que alguien nos ayude. Nos vamos a la pared. Y ahora disculpe que le voy a dar la espalda. Se paran cerca de la pared. Con las piernas separadas. Ancho de cadera. Y pies paraleros. Ponen las manos a la altura de los hombros. Y con el brazo derecho. O con el brazo izquierdo. Como quieran. Comienzan a caminar con los dedos por la pared. Camino. 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 Lo más alto que puedo. Y bajo. Caminando con los dedos otra vez. Hasta la posición inicial. Último. Del otro lado. Camino. 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 Lo más alto que puedo. Y vuelvo lentamente también caminando con los dedos. Hasta la posición inicial. Vamos a hacer dos de cada lado. En forma alternativa. Respiro normalmente. Va. Subo. 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 Lo más alto que puedo. Y vuelvo. Vuelvo suavemente. Hasta la posición inicial. Vamos del otro lado. Subo. 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 Bien arriba. Y vuelvo. Lentamente. Hasta la posición inicial. Vamos. El último para la derecha. Y el último para la izquierda. Subo. 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 Bien arriba. Vuelvo. Hasta la posición inicial. Y el último. Subo. 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 Bien arriba. Y vuelvo suavemente. Subo. 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 con el otro, apoyamos las manos en la pared, apoyamos la cadera, caminamos un poquito para adelante con la espalda también apoyada y mantenemos esa posición, 1, 2, 3, 4, 5, afloja con un asistente con mis propios medios, camino suave para atrás, deslizo la espalda por la pared y vuelvo a estar metido, bajamos un poquitito y repetimos, vamos atrás, cadera apoyada, manda apoyada, caminamos un poquito para adelante y mantenemos, 1, 2, 3, 4, 5 y con el ayudante o por mis medios suavemente vuelvo para adelante y la última vez, apoyándome con el asistente, alejo los pies, deslizo sobre para abajo y mantenemos, 1, 2, 3, 4, 5 y muy suavemente con la ayuda por mis medios me vuelvo, aflojo en un lugar suave, dejo los pies para suavemente, lo suelto, viene ahí, relajo un poquitito adelante, flexiono y me pago, si puedo ir más abajo mejor, si no, estaba bien yo, relajo un poquitito adelante, flexiono y me pago, si me siento desequilibrado, desequilibrado, tomo la espalda de la silla y hago lo mismo, relajo el plombo adelante, flexiono y lentamente me pago. flexiono y me pago, flexiono el tronco adelante, flexiono rodillas y lentamente me pago. Vamos con el último, también puede ser como una asistente que toma en las manos, flexiono el tronco adelante, flexiono rodillas y me pago en los ojos solamente en el lugar otra vez, pongo los brazos adelante, vuelvo con las manos relajadas y de ahí, un codo para arriba, bajo, el otro y vuelvo con el siguiente paso, la estima, uno, vuelvo, dos, vuelvo, soplo, plomo aire, soplo, plomo aire, respiro normalmente, vuelta, vuelvo el otro, bajo, 7 vuelvo, 8 vuelvo, 9 vuelvo, 10 vuelvo, detajo bien, pongo las manos adelante y de ahí, empujo, vuelvo, respirando, igual que ahora, subo, tomo aire, subo, tomo aire y sino normal, eso, y vuelvo, 6, vuelvo, 7, vuelvo, 8, vuelvo, 9, vuelvo, 10, vuelvo, brazos y en el lugar apoyado en la silla, marcho su orden, si no puedo pararme, este mismo ejercicio lo pueden hacer sentado, elevando una y otra pierna, apoyado sobre el respaldo y levantando las rodillas, separándolas de la sentadera de la silla, y cuando terminamos estos 10 ejercicios suaves de marcha, nos quedan 2, nuestro asistente y nosotros mismos con cuidado nos damos a la silla, nos sentamos con ayuda o con nuestros propios medios con cuidado y vamos a comenzar con una relajación sumada a una flexibilidad muy suave, en posición normal sentadita o sentadito, relajo suave la cabeza adelante y mantengo 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, me levanto suave y ahora agarro un brazo y lo alejo del lado, 1, 2, 3, 4, 5, me levanto suave y apoyadito sobre los muslos movilizo los dedos, en el orden que quieran, un poquito a un lado, un poquito al otro, movilizo un poquito las pulgas también y apoyado por las manos, separo un poco las piernas, me despego lentamente del respaldo caminando con las manos sobre los muslos y llego lo más abajo que puedo sin soltarme las piernas o con me ayudan a que me tenga las manos, 1, 2, 3, 4, 5, camino para arriba, me ayudan a subir, vuelvo la posición inicial, vuelvo a rodar las piernas, tomo por delante de la rodilla y flexiono, 1, 2, 3, 4, 5, apoyan, también de lado y lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, apoyan y ahora se relajan pasando las manos por debajo de las piernas suavemente hasta donde lleguen, 1, 2, 3, 4, 5 y para pararme apoyo las manos en el borde de la silla y me ayudo suavemente con los brazos, bien, quedo sentado o sentado en la posición natural, alejo los talones hacia delante y con los talones apoyados relajo las piernas notando los pies para adentro y para afuera suavemente. y ahora nuestro asistente o nosotros si tenemos una vuelta cerca la volvemos a agarrar, tomamos ya su revisto un poquito y nos vamos a amalar con cuidado, con o sin ayuda, forma lenta, y bueno, ahora vamos a retomar nuestro día normal. Tuvimos la precaución de hacer cosas muy sencillas, si te resulta muy fácil dar un poquito más de intensidad o bien poner alguna variante que sea superado, pero nosotros no podemos mover para corregirlos, tenemos que ser cuidadosos, no es una manera de llegar con un mensaje a los que por ahí nos cuesta un poquito más moverlo, no, porque no hay mejor ejercicio que el que cada uno puede hacer, por consiguiente todos son válidos y es muy importante que por tus hábitos saludables y por tu independencia puedan moverte dentro de tus posibilidades, si esto le sumas, divertirte con tu familia, en lo posible y comer sanito y tratarte sanamente también, vas a tener hábitos saludables que te van a llevar a sobrellevar mucho mejor todo esto que estamos viviendo. La mayor de la suerte, el mayor de los éxitos, estén muy bien y a cuidarse mucho. Y ahora nuestro asistente se lleva la silla y si estamos solos la llevamos con cuidado. Y aunque se raye el piso, una manera piola de llevársela es arrastrando, si tenemos caminando para atrás o si no caminando para atrás. Hasta todos los comentarios.